En esta ocasión estamos dando inicio a la segunda etapa de la resimbra en todas las jardineras que tiene la Plaza de la Constitución aquí en el Centro Histórico. En esta ocasión tenemos la gran bondad de voluntarios que estamos trabajando en conjunto con el municipio de Oaxaca de Juárez para poderle darle vida a todas estas 19 jardineras con la intención de que la ciudadanía vea que tenemos un centro histórico en las mejores condiciones posibles. Es una instrucción de nuestro presidente Oswaldo García Jaquín que podamos mantener en las mejores condiciones posibles todo lo que se refiere a lo que es centro histórico. Es muy importante realizar esta acción porque con esto estamos manteniendo los espacios públicos en las mejores condiciones y además estamos mostrándole a la gente que sí se puede trabajar en conjunto, municipio de Oaxaca de Juárez y sociedad civil. Les pedimos que tracemos de cuidarlo, de mantenerlo, de no tirar basura, de no pisotear las jardineras porque es prácticamente la imagen que le podemos dar tanto a nuestra gente como también al turista nacional e internacional. Y pues me parece muy bien que estén sembrando las plantas, se ve como que más llamativo. Pues es un bien común, ¿no? Para todos. Y me da mejor vista al turismo nacional e internacional. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.